Estamos muy contentos con la visita de Pablo Fajardo. ¿Te presento bien? ¿Sí? ¿Me escuchás bien ahí? Por supuesto que sí. Ahí está. Bueno, un orgullo para todos nosotros, Pablo Fajardo. Yo les contaba, principal abogado de los 30.000 afectados de los pueblos originarios que han enfrentado a Texaco, a Chevron. Y también nos visita Robinson Jumbo, presidente de la Federación Indígena de la Nacionalidad COFAN. ¿Lo dije bien, Robinson? Sí, perfecto. Bueno, gracias por el tiempo. La verdad que estamos muy contentos. Vamos a aprovechar con Martín, incluso sacar unas fotos para después subir esta visita. Estaba leyendo las notas con las que, bueno, acompaña la prensa y esto que había sacado un diario muy poco vinculado a los sentimientos latinoamericanistas como el diario El País de España, pero que te habías indicado como el hombre que había humillado a Chevron. Fuera de todo, las miradas a veces tecnicistas que se busca en la prensa alternativa, incluso copiando argumentos de las miradas hegemónicas. Sí es importante destacar que es un bufet de abogados, ¿no? El que está llevando adelante este caso. ¿Cómo nos metería? Ya 18 años había tratado de sacar la cuenta. 20 años. 20 años. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por el espacio y también a los oyentes. Y primero queremos empezar nuestra solidaridad con todas las personas que aquí en UQI han luchado muchísimo también contra la empresa Chevron, contra este contrato que aún sigue siendo oscuro, todavía en gran parte no se revela todo el contrato en sí. Y con la gente que fueron víctimas de esas agresiones muchas veces. Entonces, esta solidaridad con todos ellos, ¿no? Con todo este pueblo que ha luchado y que sigue luchando todavía. Bueno, en el caso nuestro, como decíamos, tiene 20 años de historia. Hace 20 años atrás, los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana empezamos esta batalla para buscar justicia. Porque la empresa Chevron, para que tengamos una idea nada más, realizó lo que hacíamos nosotros, la peor operación héroe carburífera de la historia de la humanidad la hizo la Amazonía ecuatoriana. Donde todo el interés o el único interés de la empresa era obtener la mayor ganancia con la menor inversión posible. Y para eso lo que hacía era los desechos tóxicos arrojarlos directamente al ambiente. El agua tóxica, el agua de formación, para que tengamos una idea también, Chevron admite que arrojaron 60 mil millones de litros de aguas tóxicas a las cuencas de la Amazonía ecuatoriana, a los ríos directamente, sin tratamiento alguno. Hicieron más de mil piletas donde aguantaban todos los desechos, también como lo de perforación, crudo de prueba y otras cosas ahí también, directamente al suelo. Y eso obviamente era también al agua, también al agua de la Amazonía ecuatoriana. Había una combustión incompleta del gas, que producía luego también las lluvias ácidas. En sí, un desastre ambiental gigantesco, enorme. Ese desastre ambiental afectó tremendamente a la vida de los pueblos originarios de Ecuador, que ahí Robinson puede contarnos mucho más cuál es el impacto que estos pueblos sufrieron durante los 26 años que Texaco operó en la Amazonía ecuatoriana. Me decías lo del pueblo originario, y bueno, con Martín estamos viendo el perfil de Robinson. ¿Tu población se redujo de 15 mil habitantes a 1.200? Es todo un proceso que se ha dado en esta lucha. Cuando hablamos de reducción, hablamos de todo un impacto social. El que genera que los habitantes de esta nacionalidad y de otras, por supuesto, tengan que movilizarse. Automáticamente deslindarse del territorio donde ancestralmente han vivido, por muchas razones. Por ejemplo, el desabastecimiento de los productos, la alimentación y todas esas cosas. Aparte de las terribles enfermedades que hasta el momento causaron la muerte de mucha gente. Sí, perdón. No, 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 sí, sí. Adelante, adelante, Martín. No, quería, vos sabés que una de las muletillas que por ahí repite la empresa, Chevron, ahora sí. Muy bien, Pablo, muchísimo. Mirá, viste, justo estaba fuera de aire. Y una de las muletillas que repite la empresa Chevron es que Texaco no es Chevron y que el responsable de haber controlado a Texaco de las cosas que hizo no es quien compró posteriormente a Texaco, que es Chevron, sino es el Estado. Esto es lo que Chevron manifiesta. Digamos, ¿cuáles son, para ustedes, digamos, el entendimiento para decir, bueno, sí, Chevron es el responsable porque se hizo de toda la empresa que es Texaco? Por supuesto, Martín, mire, la empresa Texaco fue la que operó en la Amazonía ecuatoriana del año 64 hasta el año 90, concretamente. Empezamos nuestro juicio, como decíamos, en el año 93. Tenemos ya 20 años de lucha social incansable en los pueblos de Ecuador buscando justicia. En el año 2001, 2001, la empresa Chevron se fusiona con la empresa Texaco y se crea o nació allí la empresa Chevron Texaco Corporation. Eso es lo que se originó luego de la fusión de las dos empresas grandes que se fusionaron. Luego, obviamente, pues a esa empresa que nació allí el nombre Texaco era una mancha que les estorbaba y en el 2005 decidieron quitarle Texaco y la única vez se quedó con la empresa Chevron Corporation. Eso en el nombre, así como razón social de la empresa. Pero ¿qué ocurre? La empresa cuando se fusionan asumen activos y pasivos. No pueden ser únicamente activos. Por ejemplo, la empresa Texaco tenía varios litigios en muchas partes del mundo y los que ha ganado va Chevron y cobre esa plata a los juicios que ganó. Los cobra, porque obviamente es un patrimonio que también compró lo que asumió directamente. No puede decirme entonces que cuando hay que pagar ahí no hay, hay otra empresa. En el caso de Ecuador, concretamente, cuando estaba Texaco operando, siguió un arbitraje en contra del Estado Ecuadoriano por juicios del tiempo de Texaco. Texaco, hoy Chevron, le ganó ese arbitraje al país, al Estado Ecuadoriano y el Estado le debe más o menos 100 millones de dólares a la empresa Texaco, hoy Chevron Corporation, de los años 80 me refiero. Pues Chevron hoy está cobrando esa plata. Se dice el Estado págueme esos 100 millones que usted me debe de arbitraje que le gané por lo que hizo Texaco en Ecuador. Entonces, claro, cuando hay que cobrar, ahí sí Texaco es mi empresa, pero cuando hay que pagar, no, no, es una empresa distinta. Te hago una consulta técnica, porque si no se nos escapa ahí. ¿Qué es lo que hizo la justicia argentina? La mirada que ustedes tienen, tanto como pueblos originarios, pero en este caso también la cuestión legal. Cuando levantan en menos de 48 horas por pedido expreso de la Procuraduría el tema de los embargos, ¿qué es lo que puede pasar si eso prospera, digamos, en términos, porque me parece que los argentinos, por lo menos acá en los neuquinos, está bien claro qué significa Chevron, pero no se entiende qué precedente se sienta si empieza a operar de esta manera? Lo explico un poco más en contexto general realmente. Como decía, nuestro juicio lo empezaron a Ecuador en el año 2003 ya, después que Texaco pidió que el caso vaya a las Cortes Ecuatorianas, ¿sí? Y luego de nueve años de litigio en las Cortes Ecuatorianas le ganamos un juicio a la empresa Texaco por el crimen entre el Comité de Ecuador. Y el pasado 12 de noviembre, que esto es importante, 12 de noviembre, el año 2013, la Corte Suprema de Ecuador ratificó totalmente la condena a Chevron por el crimen ambiental cometido en Ecuador. Pero antes de eso, antes de eso, ahí hemos ganado la segunda instancia. Y en Ecuador hay dos instancias judiciales. Cuando ganamos la segunda instancia, la sentencia de Ecuador se volvió ejecutable. Y evidentemente, pues empezamos a ejecutarla. Planteamos una acción en Canadá, otra en Brasil y otra en República Argentina. ¿Por qué en estos países? En el caso de Canadá y Brasil, porque obviamente hay activos importantes de Chevron allí, igual que en Argentina también, y también por la tradición jurídica de estos países. Pero en el caso argentino, un caso especial, porque hay una convención interamericana del año 79 que obliga a los países a ejecutar sentencia que se haya metido en otro país, suscriptor también de esa convención. Claro. ¿Sí? Una convención que se llama Convención Interamericana de Medidas Cautelares y otra convención Interamericana de Ejecutar Sentencia. En el caso, aquí aplicamos las dos convenciones, pero en el caso de Medidas Cautelares, en base a esa convención, el juez de Ecuador ordenó que se trabe o se ejecute un embargo en la jurisdicción argentina. Venimos acá a República Argentina, el juez de instancia acogió el pedido y ordenó el embargo inmediato contra los activos de Chevron en este país. Hubo la apelación ante la Cámara de Apelaciones aquí en Buenos Aires. Por unanimidad, los tres jueces o tres jueces muy pruebas, muy lúcidas, ratifican totalmente el embargo que había emitido el juez de instancia aquí en la República Argentina. El juez Miranda. El juez Miranda, exactamente. Y obviamente Chevron recurre a la Corte Suprema de Argentina y evidentemente la Corte Suprema de Argentina con una cuestión súper técnica que para mí realmente deja mucho que desear ese fallo, destraba el embargo el 4 de junio del 2013 concretamente. aduciendo que las empresas subsidiarias de Chevron que operan acá no han tenido opción a defenderse. Nunca conoció el fondo como tal, nada más que no se han defendido como tal y que obviamente los jueces de Ecuador no habían levantado el velo social con una cuestión súper técnica jurídicamente hablando. Cosa que no es verdad. Los jueces de Ecuador ordenaron el embargo contra la empresa Matriz y sus subsidiarias porque hay una unidad de patrimonio no es la empresa Chevron Argentina independiente de Chevron Corporation solo nos dimos cuenta los recursos Bueno, de hecho viene el presidente de Watson Por supuesto, el 15 de julio viene el convenio el presidente de Watson Si es otra empresa aparte, ¿qué hace acá entonces? Y después muy poquito tiempo después sacan un decreto que es el decreto 929 que es el que viene a reglamentar todo esto que se va a desarrollar en Vaca Muerta que tiene que ver con los no convencionales y Chevron digamos en el acuerdo mismo que firman se les permite girar divisas desde Chevron Argentina Chevron Corporation digamos sin ningún tipo de tope es decir primero con el fallo de ustedes Chevron Argentina no era Chevron Corporation Exacto Semanas después Chevron Argentina volvió a ser Chevron Corporation Es una cosa que no políticamente es impresentable y además en todo ese tiempo fue muy loco porque uno se imaginaba encontrárselos a ustedes y se imaginaba encontrar esa cara de aguilucho digamos que mostraban al juez Griesa porque recordemos que la presidenta de Argentina dijo que los abogados que estaban digamos con las comunidades indígenas y que llevaron adelante este litigio digamos contra Chevron y Texaco eran los mismos que los abogados buitres y les dijo así digamos son son los mismos es una patria pleitera pegándolos digamos desde un discurso nacional y popular a ustedes a una lógica del imperialismo cuando ellos están cerrando el acuerdo y defendiendo ni más ni menos que a Chevron era algo que te quería comentar porque fue muy duro el ataque hacia ustedes y la pregunta se basa en cómo ustedes ahora consideran que esta situación que les deja Argentina les va a afectar para poder ir a buscar porque recordemos que Chevron al ser un prófugo de la justicia ustedes tienen que ir país por país buscándolo donde tengan activo cómo les puede llegar a afectar esta situación en los otros países de hecho no nos afecta en otros países estamos creo que bastante en una buena posición en Canadá y también en Brasil y en las siguientes reuniones que vamos a iniciar próximas estas acciones un caso importante es que en los últimos días como dije hubo el fallo de la corte suprema de Ecuador que es el máximo de la justicia que dijo si se ratifica la condena contra Chevron eso no teníamos antes y hoy lo tenemos directamente ya y el segundo que baja a 8 millones y medio 9500 millones 9500 millones claro porque el doble se le había puesto porque no había pedido disculpas o sea era por la conducta inadecuada de la empresa durante los 20 años de litigio o sea que había una conducta realmente nefasta a la empresa que lo que hacía era humillar a las propias víctimas acusadas de cualquier cosa como esto decimos los abogados por ejemplo pero hoy lo que es más hoy Chevron acusa a nosotros a los indígenas y campesinos de la amazonía ecuatoriana de ser unos mafiosos de ser unos terroristas unos extorsionadores en cortes norteamericanas y en la opinión pública o sea para Chevron no hay daño ambiental lo que hay es un grupo de indígenas y campesinos ambiciosos que quieren extorsionar a la empresa y nos ponen en juicio bajo el acto rico en Estados Unidos bajo ese contexto ¿cómo te pone bajo? hay una ley que se llama el acta rico en Estados Unidos que fue creada en los años 60 y fue creada para perseguir y juzgar a los grupos mafiosos terroristas básicamente italianos en esos tiempos en esos años esa ley para grupos terroristas la aplica Chevron en el caso nuestro ellos piden la interferencia de y nos pone como que somos los nuevos terroristas nosotros extorsionadores digamos extorsionadores exactamente Robinson quería aprovechar tu presencia para que nos cuentes que pasó ustedes estaban en el centro de operaciones estaba leyendo parte de las informaciones que están acompañando la comunidad Cofán que es la que se sufre esta contaminación provocada por la Texaco que si nos podés relatar para entender también desde el punto de vista de las víctimas obviamente la cuestión legal que nos pega a los argentinos la mirada que uno ve la ceguera del kirchnerismo de defender esto a como dé lugar y obviar todo lo que tenga que ver con el sufrimiento cotidiano bueno creo que con todos los antecedentes que Pablo estaba explicando acerca de la mala práctica de la extracción petrolera se dan algunos casos el mismo tema de la afectación a las nacionalidades indígenas ustedes entenderán que no estábamos acostumbrados a ese tipo de cambios que se vinieron muy rápidos el cambio el tema del impacto causado a los territorios indígenas ancestrales por ejemplo entenderán que de ahí es todo el proceso de vida de una nacionalidad para nosotros no es el tema de la tierra como tal sino el significado global que es la cosmovisión indígena en este caso y de cada pueblo ancestral que somos muy diferentes entonces los cambios que se dan los impactos sociales decimos nosotros porque es todo un proceso incluso se llegó a terminar con el proceso organizativo ancestral que estaba regido por un jefe cofán entonces todos esos cambios que se dan afectan íntegramente a la nacionalidad aparte de las enfermedades que se vienen después y ya el tema de la afectación directa que es vivir en una zona netamente contaminada y que no hay donde hacer nada el tema de las enfermedades yo vi un corto de chevrón desmintiéndolo que enfermedades son los cofanes ancestralmente han sido capaces de curar todas sus enfermedades y de no recurrir a un médico occidental ni a la medicina occidental pero enfriéntese póngale a un anciano de la nacionalidad cofán a curar un caso de cáncer automáticamente eso no estaba en nuestros planes ni en los conocimientos de nuestros médicos tradicionales que no haya muertos en el lugar eso es una mentira nosotros como naciones indígenas hemos visto como han muerto muchos de nuestros habitantes y no y que más decir de los compañeros campesinos que son los que más han sido afectados porque nosotros al menos tenemos territorios delimitados donde podemos ingresar a la selva y quedarnos ahí pero los campesinos están en sus fincas de 40 hectáreas y ahí tienen que vivir y lo que les venga bien vos sabes que en nosotros es como que siempre nos quedan la duda porque se habla de millones y millones y millones ahora 9500 millones de dólares que es lo que Chevron debería pagarles a ustedes alcanzan para recuperar la mazanía alcanzan para revertir el pasivo de tantos años bueno creo que una cosa es si alcanza o no alcanza bueno yo creo que normalmente nosotros como afectados lo que hemos dicho es cualquier monto que ponga la corte o cualquier instancia jamás va a reparar un daño causado al medio ambiente me refiero mucho menos en el caso nuestro como nacionalidades indígenas ancestrales bien hay una cosa importante lo que hacía Robinson justamente esto de las enfermedades Chevron una empresa que actúa de una forma súper racista por ejemplo en Estados Unidos Chevron reconoce y admite que los desechos tóxicos como el benzeno y el cromo hexavalente que son de la petrolera son cancerígenos y dice si son cancerígenos eso reconoce en Estados Unidos pero en el caso de Ecuador dice no no estos no son cancerígenos o sea como es que el mismo tóxico allá se causa cáncer y acá no causa cáncer o sea es la doble moral el doble discurso el que usa Monsanto el que usa claro exactamente todo este todo este tipo de empresas y lo que dice Chevron en este caso es que los compañeros indígenas se enferman porque son desaseados porque no se lavan las manos antes de comer cosas así o sea tratan de acusar a su propia víctima de ser la responsable de sus propios males como tal o sea es una cuestión para mi racista super racista hay frases tan graves que ha dicho la empresa una de ellas que siempre la repetimos es en el 2007 la empresa llegó a decir que toda la amazonía ecuatoriana en su conjunto es un área de la industria del petróleo y que allí no debe habitar ningún ser humano está diciendo que los indígenas no son seres humanos en el fondo o sea así trata la empresa a nuestros compañeros originarios de la amazonía ecuatoriana Pablo yo quería nosotros ya estamos por cerrar primero que nos sentimos muy orgullosos de que estén acá en la radio porque para nosotros es un hecho histórico lo que pasa es que la humildad con la que ustedes se manejan no es habitual en este tipo de temas sobre todo porque como el tema de la hidrofractura el fracking está rodeado siempre un tecnicismo también medio racista porque nadie puede discutir eso los que saben siempre están a favor de eso cuando alguien lo discute es porque no sabe nada o es un nostálgico del ambientalismo pero por otro lado quería dejar en claro el tema del dolor humano esto que nos contaba recién Robinson y en tu caso particular recibiste muchas amenazas muchas presiones es un suicidio profesional digamos si llega a salir mal después no puedes trabajar en ningún lado lo digo porque la última vez que entrevistamos al otro gober me olvidé el nombre Julio apenas publicamos la nota en Cartago salió en la radio salió en todo llegaron un montón de correos de gente de Chevrona también de Twitter y un montón de data desprestigiándolo presentándolo prácticamente como una de las peores personalidades del mundo de la abogacía me imagino en tu caso también por eso quería que nos retrates eso bueno si hemos tenido mucho problema allí hay una cuestión de amenazas persecuciones ahorita hay un terrorismo jurídico de Chevron en contra nuestra por ejemplo un terrorismo informático de Chevron en contra nuestra una persecución tratan de sacar a toda costa nuestros correos electrónicos privados independientes hay una presión física incluso Chevron ha contratado por una empresa Kroll una de las más grandes del mundo de espionaje tiene más de 150 personas esa empresa de espionaje atrás de nosotros del equipo nuestro ha habido cuestiones súper graves incluso aunque Chevron dice cualquier sobre esto pero hemos sido cuestiones de amenazas persecuciones intentos de asesinatos intentos de secuestro incluso en mi caso un hermano mío fue asesinado en los años de este litigio por ejemplo que yo siempre no tengo la prueba suficiente para decir que fue Chevron como tal pero al menos la duda queda de que algo hay por allí cuando empezamos el juicio ocho días después fue asesinado mi hermano en la Amazonía ecuatoriana aquí hay una cuestión importante que es el patrón de conducta de Chevron o sea si usted revisa que ha hecho Chevron en Brasil el derrame en Río de Janeiro por el año 2011 en Richmond en Estados Unidos un incendio de torre pendería frente a la costa en Estados Unidos igualmente en California en Nigeria en Ecuador el patrón de conducta de Chevron es la empresa más irresponsable y opaca del mundo entero y esa es la que opera aquí en esta provincia bueno antes de cerrar porque ya tenemos que entregarle a Elizabeth Bernazzi dos cositas una agradecer a UZUR y agradecer a Felipe digamos que nos hizo el nexo y los está acompañando y la otra consultarle que que es lo que ustedes están haciendo en Argentina porque nos enteramos que están lanzando como una red de hermandad de solidaridad como contactarse cuáles son los marcos de actividades que tienen pensado bueno en este caso lo que vemos el día de mañana jueves se va a lanzar esta red de solidaridad aquí en Argentina con a dos personas que ve y otras personalidades también de observatorio sur entre otras por ejemplo y por el pueblo mapuche también la idea es crear un grupo que sea los voceros acá también del cual Felipe está trabajando en este caso súper fuerte y le agradecemos también públicamente por su trabajo que realiza acá la intención es que el mundo entero conozca qué ha hecho Chevron cuál es el crimen de Chevron y ojalá que esto que hizo Chevron no se repita en ninguna parte más del mundo digo yo y lo decimos con toda ansiedad ni al peor enemigo se le desearía un crimen como este muchas gracias por el tiempo esperamos obviamente seguir en contacto y obviamente creo que nunca nos alcanza tal vez la capacidad para difundir aún más esto uno también siente mucha impotencia por la fuerza que también tienen los que están a favor de estas atrocidades porque obviamente el mundo de los negocios les pertenece y por ende las comunicaciones privadas se rigen en esos términos pero reitero para nosotros ha sido un orgullo que nos vengan a visitar acá en la radio y estamos en permanente contacto gracias Pablo gracias a ustedes bueno Martín nos vamos rápido esto lo subimos a la web en 20 minutos ya está dando vuelta si ya está va a girar y se lo vamos a tratar de ver de mandar al gobernador teniendo en cuenta digamos que el gobernador fue el primero en apretar al juez Miranda cuando el juez sacó el embargo el gobernador mismo lo llamó por teléfono y lo quiso retar diciéndole che que estás haciendo no y aparte no se escucha no si si seguramente así que le mandamos salud es un gran fan es un gran fan de nuestro programa hasta mañana para comunicar para comunicar para comunicar